Han sido el complemento de esta vestimenta durante muchas décadas. Son los zapatos de Pachuco. En el corazón de la Ciudad de México le dan vida a diseños multicolores. Me empezaron a pedir su zapato de color. Y como pues, si ellos se vestían de amarillo, con blanco, con morado, con gris, ellos pedían su zapato. Como es zapato hecho a mano y sobre medida, ellos me pedían que les hiciera el zapato combinado. Depende a su vestuario. Su pareja comenzó creando modelos bi y tricolores en la calle de Libertad hace más de 60 años. Hoy sigue la tradición. Para baile. Para baile, claro. Con su tacón cubano. Este lo hay en, este es tela. Y se le combina con forro de piel de cabra. Aparte yo les mido su pie. Veo qué necesidad tiene, si trae juanetitos y si usa plantilla. Si tiene el empeine alto y el pie ancho. Entonces yo les dibujo su pie y les tomo medidas. Después de hace el diseño, se monta, se horma y se entrega. Sin duda el pachuco más conocido era Germán Valdés, Tintán. Es un estilo de vida, es un estilo de vida, es una forma de ser diferente. Mis tíos, cuando yo tenía 8 o 10 años, llegaban con sus Ford Victoria. Lo primero que veía que se bajaba era sus zapatos a dos colores. Elegantes, elegantes, delgados, altos. Hoy don Felipe sigue esta tradición que cada fin de semana se hace presente a través de su vestimenta y del baile. Lo esencial es tirantes, pantalón, tres cuartos, sombrero. Ah, y zapatos a dos colores. Es muy importante los zapatos, porque quieras o no, es la base de toda tu vestimenta. Y mira, un zapato de un solo color, los movimientos de baile no se ven tanto. Pero con zapatos, mi color, que lo mejor yo lo recomiendo mucho, blanco con negro, se ve perfectamente con los movimientos que haces. Los zapatos de pachuco, un recuerdo del México de los años 30, que aún sigue vigente. Con imágenes de Orlando Barranco, realización Alfredo Torres, Ulises Grajales Valdivia, Fuerza Informativa Azteca.